Con la costola está en serio Por serio a mi tío invitarme ¡Gracias, gracias, gracias! Él cree que me está salvando a él Hola, mi amiga, la paisana ¿Cómo estamos? ¿Y el caballo? Allá tengo el poni ¿No querés que vaya mosca? ¿No? Bueno Igual vamos a desfilar Ya lo estás esperando ¿Claro? Ya tienes tu caballo ¿Tienes tu bomba de caballo? ¿De qué agrupación sos vos, minera? Con los chichas ¡Ah! Para mí que le traba a la gendarmería su ropa La neta, ¿no? ¡A la gendarmería su ropa! ¡A la gendarmería su ropa! ¡No! ¡Bien! ¡Más مع지가! ¡Vamos! ¡Más guay! tu caballazo con chupilla gracias gracias nosotros estamos en los corzos, estamos en la doma, estamos en la estudiantina, estamos en la caravana no, no, no 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 hola nosotros estamos en los corzos, estamos en la guineteada, estamos en la arquitectura, estamos en todos lados hay que ir a comer el rancho ¿cuál es el menú allá? ¿cuál es el menú mañana? tortasadas ¿viste Johnny? no está bien, ahora te voy a apretar la cámara así yo le saco la foto después mira el metagrito acá estamos en San Felipe, un saludo a Don Eduardo Urrano ¿cómo me engañaste? yo pensé que era el poni que estaba allá ¿no tenías para hacer ruedas en tu paleta? ¿estoy teniendo también? ¿a la vuelta? no he prohibido beber y conducir al mismo tiempo claro también he prohibido beber en el sexo ¿no? en el sexo ¿qué cantidad de caballo? ¿como usted? ¿cientos hay o no? ¿quién es la vez? en Feliciano yo había miles ahí no estuve yo en Feliciano 50 agrupaciones había en el sexo después me arrepiento sale toda la grabación la que hablo jajaja 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Las fotos sacamos allá en la plaza? Por supuesto, siempre en ese rancho campero Ese rancho campero, donde siempre encontrar un compañero para tomar un vino Todo lo que hay es un buen asado, una torta de asado y un pan casero Como cualquier campo argentino ¡Venga esta fiesta campera! ¡Oh! Algunos son para allá, otros somos cualquiera ¡Vamos muchachos! ¡Vamos! 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 Dejen que toque la banda, mi amigo Don Gómez. Dejen en el sistema, dejen un canto de argentinidad. Nos hace falta mucho a los argentinos, a ver nuestras identidades, nuestra música, nuestros símbolos patrios, nuestras canciones patrias. Amigo Chacho Randa. Bueno, ahora entonces, establecimiento, inferencia, porta de estandarte, Amelino Randa, la bandera nacional, Basilio Balzareti. También, la reina, Camila Pucheta. Y ahora, Jorge Molina, Rubén Vallejo. Hernán Sosa. Están malpiadas, si se está abierto. Marejo Cenós. Amadeus López. Ricardo Núñez. Ezequiel Lourdes. Ezequiel Lourdes. Maitena Lourdes. Juanita Salina. Leonardo Salina. Hugo Gado. Ezequiel Lourdes. Ezequiel Lourdes. Manuel Cabrera. Alejandro Bilmeca. Ezequiel Lourdes. Ezequiel Lourdes. Aranda. Caciel. Ricardo Zambón. Santiago Arrasate. Ramírez. Manuel Ramírez Lucas. Nataniel Arrasate. Agrupación. Mi carencia. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Mi carencia. Está pasando por delante del escenario, maestro Javier Jiménez. Iba la hija de Juanita. De Alorda. Que es su nieta y el palador la respeta en esta tarde bendita. Iba como una chinita. Así no va los detalles. Que el sol despreste sus rayos a la tierra correntina. Iba como la delfina. La que murió de este malo. Ahí estamos para recibir a la agrupación de los amigos. El Sebo Viejo. Con el estandarte. La bandera de Yelén Cardoso. El Graci. La reina. Daniela Villanueva. El aplauso para ellos. El amigo Nacho Scurri. Luis Arriola. Ramón Torres. Chicho Baldo. Fuerte el aplauso. Emanuel Graci. Federico. Elcar. Raúl Silva. Luciano Solís. Claudio Viedo. Brian Castro. Rodrigo Molina. Fuerte el aplauso. La invitación. Ponte a los amigos. A los amigos. Allá está el recinto de la hora. A la invitación. Los amigos. Y a los amigos. Y a los amigos. Los amigos. Y a 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 los amigos. ahí también hace su paso Cristian Rivero Guanzanete Marcelo Carlos Badaraco Mateo Fallana Nicolás Badaraco Carlos Romero también Francisco Ojeda Fernando Desco Santiago Correa y Alejandro Ojeda ahí está el pegaje Rosillo de los bonitos que hay a algún recuerdo que trae en la tarde soberano como el que murió Belgrano cuando fue para Paraguay con un fuerte aplauso de Santa María Lucía ahí estamos Fernando Bodoy con el puerto de la tarde la bandera de Román Canarsa 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 la reina de Antonio Bodoy Lucio Bodoy Antonio Canarsa José Montenegro Nataniel Leiva a Estancia Santa Lucía con el aplauso de todos ustedes y ahí está la reina Santa Líbala para Paraguay para Paraguay en estos Equipmentes como el contigo ra con el grado que estánebilios con el completely a Cuba ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Me presta los brillos! ¡Porque te cruzó el torrillo la ciencia! ¡Ay no cruzó! ¡Gracias! Ahora es el turno del establecimiento ¡Ni ande gente! ¡Exactamente! ¡Adelante establecimiento!